Pero bueno, lo que les estoy diciendo es que yo estoy embarcado en una aventura y me veo a mí mismo como una persona mayor, juvenil, joven, subdesarrollada y que todavía tengo mucho trecho por recorrer y yo necesito crecer. Yo necesito superar muchas de mis obsesiones y manías de persona mayor y empezar a trabajar en la sabiduría y en mi legado y en mi capacidad pacificadora de hacer y construir la paz. Y por eso estoy acá y por eso les quiero decir a todos ustedes que mi envejecimiento propio y personal forma parte de mi vida y que no lo estoy negando y que tampoco lo estoy descartando y que tiene algunas patetas que no son las más divertidas, pero ese soy yo. Eso es lo primero. Seamos quienes somos en este momento y no deseen ser más jóvenes, no anhelen ser más jóvenes, sean quienes son porque son sorprendentes y todavía les hace falta recorrer un trecho para llegar a este punto. Y lo segundo que les quiero recordar es que la vejez existe entre los humanos por una razón y una sola razón y es que la vejez es efectiva, la vejez es valiosa, la vejez es necesaria y la razón por la que es necesaria es porque la vejez es ese aglutinante que mantiene unida nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestra nación. Ahora bien, si ustedes se despiertan mañana en la mañana y todas las personas en Colombia de 60 años o más desaparecieron, desaparecieron, se esfumaron. El llanto, el lamento se oiría en Estados Unidos. Ustedes serían una nación partida. Ustedes en las calles se cogerían la cabeza a dos manos y dirían, ¿y cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo continuar si ustedes mañana se despiertan y todas las personas mayores de 60 desaparecieron? Ustedes no serían más ricos, sino que serían muchísimo más pobres. Porque los mayores son valiosos. Sí, hay petróleo, hay peces, hay madera, hay café. Todas esas son cosas buenas. Pero las personas mayores son mucho más valiosas que todo eso. Por eso tiene sentido crear una sociedad donde ellos puedan encontrar una vida que vale la pena vivir. Y lo tercero que les quiero decir es que es práctica común en Estados Unidos el tomar, cito, la política del envejecimiento y colarla con la casa. Y estamos haciendo todas esas cosas así. Y eso es lo que estamos haciendo para nuestros viejos y eso lo hacemos por allá. Y lo que yo estoy diciendo es que tenemos que tener una política social, una política de desarrollo, una política de construcción de paz, una política de crecimiento que coloque a los mayores y la vejez en el medio, en el centro. Porque muchas familias sanas y saludables ponen a sus mayores en el alma, en el corazón de sus preocupaciones y eso funciona. Si ustedes logran construir una Colombia donde la vejez es una cosa en lo que los demás podemos confiar y depender y nos sentimos bien respecto a la vejez y nos sentimos fuertes en la vejez. Si ustedes logran eso para sus mayores, ustedes construirán una sociedad que será mejor para las personas de todas las edades. En este momento estoy trabajando en un proyecto en Estados Unidos y es una de esas cosas que nosotros necesitamos hacer y no conozco el sistema de salud colombiano lo suficientemente bien para hacerlo acá. Pero en Estados Unidos estoy diseñando los departamentos de urgencias de los hospitales se están preparando para tratar a los mayores y a mí me encanta cuando veo que todo lo que decimos que queremos hacer para las personas mayores en urgencias es bueno para todo el mundo. Y queremos tener colombiano, queremos que la temperatura sea agradable, no queremos una luz muy fuerte, no queremos unos parlantes por donde el sonido sale de manera estruendosa. Los administradores siempre están diciendo, oigan, no, debiéramos hacer eso para todo el mundo. Y yo creo que eso es cierto a un nivel más amplio, a un nivel mayor, porque si nosotros logramos una nación que entiende el valor de los mayores y se ocupa de ellos, esa es una nación que puede cosechar toda la bondad y riqueza de los mayores. Y los voy a dejar con un último pensamiento. Nosotros, todos estamos envejeciendo. Esto es un factor universal que nos une a todos, en todos los continentes, a lo largo de la historia. Nosotros, todos, estamos embarcados en una hermosa travesía. La vejez, bien entendida, es una época de crecimiento, de desarrollo. Y vivimos, estamos viviendo en un momento en la historia donde necesitamos lo que los mayores tienen para ofrecer, más que en cualquier otro momento. Gracias, gracias por invitarme a Colombia.